El Ayuntamiento de Zaragoza ha comenzado ya las obras para sustituir todo el sistema de riego del Parque Tío Jorge. Los trabajos valorados en 40.000 euros terminarán esta misma semana. Además, el Servicio de Parques y Jardines está realizando obras en el Parque Sede Tania para la regeneración del pozo de bombeo. Se han iniciado unas obras, se iniciaron la semana pasada con un valor total de unos 40.000 euros para cambiar todo el sistema de riego del parque, el sistema del bombeo y todo el cableado y las tuberías para el riego. Esta misma obra se está haciendo también en otro parque de la ciudad, en el Parque Sede Tania, donde también ha habido problemas de riego en los últimos meses. Estos trabajos se enmarcan en todo un plan de mejora de las zonas verdes, el primero desde 2008, según Alberto Cubero. Esta iniciativa cuenta con una partida presupuestaria de un millón de euros. Casi 200.000, 250.000 euros eran para la compra de materiales, bancos, fuentes, como saben, se cambió recientemente en Gran Vía y en Las Fuentes, y otros casi 750.000 euros para obras y mejoras como la que se están dando ahora mismo en el Parque Tío Jorge y en el Parque de Sede Tania. Las obras del Parque Tío Jorge terminarán esta misma semana y las del Parque Sede Tania previsiblemente acabarán a mediados de la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias.